El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor. Jesús nació de Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella, y hemos venido a adorarlo, al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, y a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, embele de Judá, porque si lo ha escrito el profeta, y tú vele en tierra de Judá. No eres en manera alguna la menor entre las ciudades, ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo, en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese niño, y cuando lo encuentre, avísenme para que yo también, vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima, de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso, y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De pie, por favor. Queridos hermanos y hermanos, gracias por habernos. Queridos hermanos y hermanas, gracias por haberme invitado a venir a Los Ángeles. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Ha sido el mejor regalo que el Señor me ha dado en este nuevo año. Y es para mí motivo de gran alegría y un privilegio poder compartir con ustedes la Eucaristía en este día de la fiesta de la Epifanía del Señor. Hoy celebramos que Jesús es el Mesías y Salvador de toda la humanidad. Por eso, el Evangelio que hemos escuchado nos habla de unos magos que proceden de oriente, de tierras lejanas. Eran personas dedicadas a estudiar los astros. Más que magos, eran sabios que escrutaban el cielo. Vivían observando el firmamento, no por simple curiosidad, sino buscando nuevas luces para orientarse en la vida. Los magos, eran hombres en búsqueda del sentido de la existencia y de Dios. Los magos eran buscadores de Dios y se han convertido en modelo de todos los que queremos en la vida buscar a Dios. Un día estos magos vieron una estrella que los conmovió e intuyeron que estaba ocurriendo algo nuevo e inesperado. Se dieron cuenta de que aquella estrella les anunciaba el nacimiento del Rey de los Judíos. Ante el signo de la estrella que los sorprendió, los magos no se quedaron pasivos con los brazos cruzados. Se dispusieron a buscar a ese Rey Mesías que anunciaba la estrella y emprendieron un largo y riesgoso viaje. El viaje de los magos es imagen del viaje de la vida y del viaje de la fe, de las personas y de los pueblos. Lo primero que los magos nos enseñan es que la vida es una búsqueda constante y que solo buscando podemos encontrar el sentido de la vida y el misterio de Dios. Solo buscando podremos cambiar el rumbo de la historia. La vida no es un inmenso museo para ser observado, ni la historia es un libro viejo que solo hay que reeditar una y otra vez. Hay que vivir en constante peregrinación interior, insatisfechos de lo que hemos conseguido e iluminados por Dios con la esperanza de que todo puede ser mejor. Los magos nos enseñan una gran lección. No nos podemos resignar a que las cosas sigan siendo como han sido siempre. Los magos iniciaron su viaje sin conocer anticipadamente el itinerario preciso del mismo. Muchas veces la incertidumbre y el hecho de no tener la claridad que quisiéramos nos desanima y nos impide avanzar. No podemos pretender saberlo todo anticipadamente y comprender siempre en todos sus detalles lo que ocurre. Debemos aprender, y esto es muy importante, debemos aprender a convivir con la incertidumbre, porque es parte de la condición humana. Lo que no podemos es quedarnos pasivos y resignados. Cuando hay un ideal que arde en el corazón o un motivo grande que nos mueve, las personas y los grupos sociales no necesitan demasiados detalles para ir adelante. Los magos veían una estrella. Quiere decir que caminaban en la noche, porque veían solo una pequeña estrella. El cielo oscuro, en vez de atemorizarlos, se convirtió en un gran mapa que los orientaba. Cuando hay una luz que nos ilumina desde dentro, no hay oscuridad que pueda desorientar o atemorizarlo. No lo dudemos, Dios ilumina siempre nuestras noches con luces a veces discretas, pero siempre eficaces, confiables y consoladoras. Esa luz movió a los magos. El viaje de los magos no fue un viaje perfecto, sino un camino lleno de errores. Pierden la estrella, llegan a Jerusalén en lugar de ir a Belén, preguntan por el niño a un asesino de niños, buscan un palacio en lugar de ir al pesebre. No sé cuántos errores. Sin embargo, los magos no se desanimaron, ni se detuvieron, caminaron siempre. Las personas y las sociedades, también como los magos, nos equivocamos. Lo trágico no es equivocarse, sino no reconocer los errores. Lo terrible no es caer, sino quedar caído y no levantarse más. Los errores humillan, pero enseñan. Las caídas duelen, pero nos dan experiencia. Vivir es rectificar continuamente. Los nicaragüenses sabemos bien que en nuestra historia como pueblo hemos vivido épocas muy oscuras en las que se han llegado a cometer terribles errores. Pero a pesar de los fracasos y frustraciones, no lo olvidemos, siempre es posible volver a empezar y seguir caminando. El Señor hará brillar siempre en nuestra historia nuevas estrellas que vuelvan a encenderse y nos inviten a seguir adelante. Los magos inician un viaje que los trae de lejos, atravesando seguramente desiertos y ciudades al ritmo de una caravana. No intentan ir a un paso más rápido de lo que le permiten sus fuerzas. No se detienen demasiado distraídos en cosas secundarias. No se desaniman ante lo largo del viaje ni se dejan vencer por el cansancio. Los magos nos enseñan a caminar en la vida y en la fe a las personas y a los pueblos. Sin detener el paso, pero sin vivir obsesionados por la prisa. Esta lección es muy útil a nivel social porque los grandes cambios sociales son lentos, son procesos. La historia no da saltos. Los cambios sociales no se consiguen de un día para otro. Y los cambios sociales son todavía más lentos y complejos cuando, como en el caso de nuestro país, hay que superar tantos vicios sociales y políticos que han dominado nuestra historia. tales como el sometimiento de la ley a las arbitrariedades de los poderosos o la indiferencia de la gran parte de la ciudadanía frente a la realidad social y política. Y si constatamos que las cosas no cambian, con la rapidez que quisiéramos, hay que tener paciencia histórica. No hay que desesperar. Tampoco hay que bajar el ritmo del camino o la intensidad de la lucha. Hay que perseverar. Pero hay que perseverar anticipándonos a vivir ya desde ahora el ideal de sociedad que un día queremos conseguir. Debemos esforzarnos desde ahora, y esto es ya caminar hacia una nueva sociedad, esforzarnos por liberar nuestros corazones de ambiciones mezquinas, renunciando a la indiferencia ante la problemática social, creciendo en la conciencia clara de nuestros derechos y deberes ciudadanos, dejando a un lado el arribismo, el culto al mesianismo de los líderes y la corrupción. El viaje de los magos a Belén no fue un viaje individualista. La tradición dice que eran tres magos. El Evangelio solo dice algunos. Son un pequeño grupo de personas que caminan juntos. No va cada uno por su cuenta. Y ellos son maestros en el camino de la vida y de la fe. No se va en modo individual. El camino humano o lo hacemos junto a los demás, o nos desviaremos al barranco del egoísmo, o de la desesperación. Mientras caminan los magos, ciertamente miran la estrella, pero también, ciertamente se miraban unos a otros. Se fijan en quien va al lado. Los magos nos enseñan a caminar en modo solidario, capaces de bajar el ritmo de nuestro camino para no dejar a nadie rezagado, o para tender la mano a quien se le va haciendo más pesado el camino. Vamos juntos. Los magos nos enseñan a caminar como pueblo, sin ponernos zancadillas, sin darnos codazos, sin estar siempre acusándonos y descalificándonos. Una cosa es el espíritu crítico y el derecho a la legítima diferencia, pero otra cosa es el canibalismo político y las rivalidades estériles. Caminemos como los magos, viéndonos como hermanos y hermanas a la cara, tendiéndonos la mano y respetando nuestra diferencia. Nadie tiene que ser distinto de lo que es, pero cada uno debe dar lo mejor de lo que es. Finalmente, los magos se dirigen a Jerusalén y llegan al palacio de Herodes. Fue otro de sus errores. Llegan allí preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer y a quien dicen ellos que desean adorar. Al enterarse, dice el Evangelio, que el rey Herodes se sobresaltó, se llenó de terror y toda Jerusalén con él. Qué curioso. Cuando llegan los magos a Jerusalén, el que más miedo tiene es el rey, el más poderoso. Los tiranos aparentan ser valientes y se presentan altaneros y agresivos, pero son muy miedosos. Se sienten continuamente amenazados. Para ellos, los demás, el pueblo entero, incluso los de su círculo más íntimo, son siempre rivales o enemigos de quien hay que cuidarse, contra quienes luchar, a quienes engañar o incluso eliminar. Herodes y su corte representan ese oscuro mundo de los poderosos, donde todo se vale con tal de asegurar el propio poder, el cálculo, el cinismo, la mentira, la injusticia, la violencia. Vale también la crueldad, el terror, el desprecio del ser humano y la destrucción de los inocentes. Los tiranos de ayer y de hoy se disfrazan de defensores de la paz y del orden, pero son crueles y desalmados como Herodes y terminan siempre como él, provocando mucho dolor y derramando sangre inocente. Hoy sufrimos de nuestro país a causa de un sistema dictatorial sostenido por personas con la mente y el corazón oscurecido, cuya única ley es la ambición desmedida, la irracionalidad, la venganza y el odio. Los secuestros y el encarcelamiento arbitrario de tantos hermanos nuestros, entre ellos dos queridos obispos, Monseñor Isidoro Mora, obispo de Ciuna, y Monseñor Orlando José Álvarez, obispo de Matagal, y varios sacerdotes, casi veinte, a dos o tres seminaristas, entre otros tantos recuestrados y encarcelados. Esto muestra no sólo el afán de instaurar un poder dinástico, injusto y violento, sino también el miedo y la debilidad de un sistema anacrónico e inhumano que no resiste ante la fuerza de la verdad y del amor. Por eso, odia a la Iglesia. Pero no lo dudemos, todos los tiranos como Herodes pasan un día y un día ya no están porque no son eternos y quedan olvidados y condenados por Dios y por la historia. aunque Herodes quiso engañar a los magos, estos, reorientados por la Escritura, ven de nuevo la estrella y finalmente llegan hasta donde está el niño Rey Mesías en Belén. Sorpresivamente no encuentran un palazo ni manifestaciones de lujo dignas del nacimiento de un príncipe sino simplemente a un niño y a su madre. Esta es la frase del Evangelio. Vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Los magos finalmente adoran a Dios. hay que aprender como los magos en el camino de la vida y de la fe a dedicar tiempo a la adoración del Señor. Hay que adorar al Señor con humildad y devoción con amor y sencillez. Como dije yo recientemente en un mensaje al pueblo de Dios la adoración de rodillas ante Jesús nos dará fuerzas para no arrodillarnos ante ningún poderoso de este mundo quien adora a Dios en la oración en la vida no adorará a los ídolos de muerte que nos quieren doblegar. Los magos finalmente encontraron al Dios verdadero que es sí infinita grandeza pero en lo pequeño los magos reconocen sí la realeza es un rey el que ha nacido pero lo reconocen en la ausencia total de poder acogieron al Dios omnipotente pero en la debilidad humana de un niño recién nacido Dios no se manifiesta en el poder de este mundo y a través de los poderes de este mundo sino en la humildad de su amor un amor que sólo nos pide acogernos en la humildad de un niño que no nos mete miedo sólo nos pide acogernos y dejarnos amar y transformar por él que es el amor los magos no se dejaron engañar por Herodes no tuvieron miedo del rey ni le obedecieron volvieron a dejarse guiar por la estrella otra vez Dios guía su vida y llegaron hacia la pequeñez y la pobreza de un niño en quien Dios le salía al encuentro no tengamos miedo al poder ni nos dejemos intimidar por sus engañosas falacias confiemos siempre en la bondad de Dios mucho más en la bondad de Dios que en el aparente esplendor de los poderosos después de adorar al niño los magos avisados en sueño dice el evangelio de que no volvieran a casa de Herodes regresaron a su tierra por otro camino vuelven a la vida ordinaria por otro camino y esta es la última lección de los magos hay que estar en la vida siempre dispuestos a tomar otro camino cuando sea necesario y rectificar los magos vuelven ahora iluminados por la verdad y transformados por el amor de Dios que le salió al encuentro en el niño de Belén también nosotros después de adorar a Jesús en Belén comenzaremos también a transitar por otro camino por otros caminos buscando incasablemente al Señor en la ternura y en la sencillez al lado de los pobres solidario con las víctimas y luchando siempre por la paz la libertad y la justicia sin desesperar nunca ni resignarnos jamás amén amén amén